¡Solo por ser ciego, hijueputa! ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Me hacen verga la vida solo por ser ciego, hijueputa! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Estoy arrecho de este mundo de verga gobernado por el diablo! ¡Ya no puedo, Dios mío! ¡Llévame al cielo! ¡No quiero ir al infierno! ¡Imagínense un ciego quemándose en el infierno! ¡No quiero! ¡No!